que nos repitan lo del conejo pero distribuido por todo el país a que le den impunidad a estos salvajes a que quedemos en manos de una dictadura comunista quizá para siempre mire que los cubanos jugaron con fuego y aquello fue en el año de 1959 no llevan sino 57 años de esta amargura infinita lo perdieron todo porque no supieron marchar y esto no es una marcha William para el presidente Uribe es una marcha que él comanda es una invitación que él hace abierta a todos los colombianos esto no tiene un sentido político inmediato de nada de nada, de nada la gente del centro democrático, sus parlamentarios sus jóvenes de la generación del 14 están invitando a marchar ¿quién marcha? cualquier colombiano el que quiera decir no estoy de acuerdo con lo que estoy pasando no estoy de acuerdo con mi miseria no estoy de acuerdo con mi falta de oportunidades no estoy de acuerdo con la inseguridad rampante en las calles y en los campos no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo es solamente eso William mientras tanto doctor la semiótica se opodera de la propaganda política ahora nos quieren meter el cuento del balígrafo hágame el favor contra eso también hay que marchar la más reciente movida del gobierno Santos del ministerio de educación convertir balas en bolígrafos y ponerle esas balas en las manos a los niños ni porque las hayan convertido en lo que quiera que las hayan convertido es un descaro los niños y las armas no pueden estar juntos nunca en ningún lugar y tampoco en cualquier forma pero a qué a quién le cabe en la cabeza doctor Londoño a qué estúpido a qué imbécil se le ocurre entregarle una bala a un niño convertida en un lapicero pregúntela Gina Parodi no por Dios esto es propio de mentes enfermas William esto es propio de mentes enfermas a los niños hay que levantarlos es con amor con paz hay que crearles un mundo para ellos lleno de ilusiones lleno de luz ponerles en sus manos una bala para que el niño diga ¿y esto qué es? no pues una bala ¿y la bala para qué es? una bala de verdad aclaremos que esto es un punto cincuenta esto es en serio es una bala de verdad y para que el niño se pregunte ¿y con esta bala mataron a alguien? con esta bala con la que yo escribo asesinaron a una persona ¿eso cómo es? explíqueme ¿me empodero con esta bala que tengo en la mano? ¿qué mensaje se le está mandando a los niños? a las futuras generaciones y como ya dicen algunos y entonces ¿qué viene ahora? granadas convertidas en borradores ¿sí? pues más o menos más o menos nos están incitando al odio están creando la pasión por la guerra santos quiso hacerse premio nobel de una paz mentirosa y para eso se inventó una guerra y lo va a conseguir lo va a conseguir los fusiles los fusiles convertidos como en palos de golf ¿sí? al paso que van las cosas no, no, no en caballitos en lo que son los caballitos de palo o caballitos de palo ¿sí? o en raquetas las armas fundirlas acabarlas y eliminarlas y el control del estado para ellas pero y desaparecerlas especialmente es que estas además son son balas de guerra ¿no? porque si irano es que son balas de defensa personal ¿cuál es defensa personal? son balas 50.50 son entiendo que las entregó Indumil ¿no? pero si es contradictorio porque hay gente a la que no le gusta ni siquiera que los niños jueguen con con pistolas de plástico no es mi caso yo si creo que los niños han jugado toda la vida con pistolas pero hay gente que se horroriza cuando ve a un niño con una pistola de juguete y ahora van a entregar en las escuelas balas convertidas en lapiceros que son balas ¿no? pero si claro bueno esto esto es lo más imbécil que yo he visto en la vida en la vida pero es el estilo del gobierno doctor Londoño es el estilo de los que no el estilo de los anuncios y del show ¿no? es show es show es el show y entonces hacen el cuento de la paz y entonces ahora convertidas en bolígrafos por Dios la verdad sigue siendo bala y está dando en la mano de un niño Sergio no les funciona porque mire ese 16% de popularidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos es un porcentaje muy triste y cada vez se hunden más y con estas cosas créame que cada vez se hunden más en las encuestas esta semana esta semana no hubo encuesta de Jan Haas ¿por qué sería? ¿ya le caerían encima a Jan Haas también? no mida más ¿ah? ya le dirían que no mida más que que no que no mida más cada medición es peor ¿no? cada medición hay que decir que para medidas para medidas estamos para medidas estamos bueno William doctor una pregunta con todo los militares que están en la cárcel pidiendo que los juzguen unos jueces nombrados como jueces por la guerrilla de las FARC ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? entonces una pregunta con todo respeto pues pero la voy a hacer aquí ¿será que ya se entregó el ejército? pues pues William los que están en la cárcel desesperados enloquecidos están allá injustamente ellos no saben por qué los tienen en la cárcel los abandonaron sus jefes el primer abandono que cometieron los de la cúpula militar es con sus hombres caídos en desgracia no los visitan no los apoyan no les dan moral como se dice en el lenguaje del ejército dicen yo hago cualquier cosa por irme de aquí ¿de qué está valiendo mi sacrificio? ¿de qué valió el tiempo en que presté mi servicio? ¿en que trabajé por la patria? ¿en que enfrenté a los bandidos? ¿me sirve de cárcel? ah díganme ¿qué tengo que hacer? y me voy de aquí no es que usted tiene que confesar delitos que no ha cometido a ver díganme ¿qué tengo que decir? escríbame una cosa en un papel y la leo la leo y me voy de aquí ¿qué tal? qué horror qué horror bueno pero ya el presidente Juan Manuel Santos lo dijo la semana pasada no habrá amnistía para militares colombianos mire se lo digo con toda amnistía porque es que el engaño es completo Monse el engaño es completo los obligan a confesar y una vez que confiesen les aplican la misma doctrina que en Argentina claro lo que pasó lo que pasó para ustedes militares no hay amnistía y no hay indulto lo que usted nos contó ayer por eso se vuelven para la cárcel a morirse en la cárcel como se están muriendo en la cárcel los militares argentinos los militares uruguayos los militares chilenos es que no saben el embuste que hay aquí metido mire yo quiero leer las palabras textuales del presidente Juan Manuel Santos no hay dudas no es una interpretación nuestra ni mucho menos dijo esto el presidente Juan Manuel Santos en la justicia transicional para nuestras fuerzas armadas no existe esa posibilidad de amnistía no se aplica el principio de oportunidad ahí lo único es que hay que contar la verdad y reconocer la comisión de delitos esas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos claro y una vez que lo hagan que en las cárcel patadego para la gallola bueno muy bien eso es lo que le esperan los militares ahora yo entiendo la desesperación yo si la entiendo la desesperación de esos militares en las cárceles que como usted dice llevan años y no saben ni por qué están ahí y la de sus familias y la de sus familias la mujer del militar diciendo amor mío ¿qué estás haciendo metido en una cárcel? por servirle a Colombia por servirle a este país tus hijos y yo te necesitamos di cualquier cosa y sal de allá claro que uno comprende esa desesperación y esa locura pero hay una trampa y no hay tal liberación van a tener que cargar para siempre con la culpa de ese extravío y van a terminar para siempre en la cárcel porque eso es una trampa que les están tendiendo como a los militares argentinos y como a los militares uruguayos esta es la trampa de Juanpa de Álvaro Leiva y de ese bandido español que se trajeron aquí dice que de abogado para ir por los cuarteles de Colombia amparados por el gobierno nacional para levantar a los militares contra el país contra sus jefes y para apoyar a las FARC que al siglo dejan entrar a los cuarteles a sus anchas mientras que al expresidente y a los militares para Uribe no lo dejan entrar dice este oyente que firma como Eduardo Ramírez dice ¿cómo serán de buenas las gabelas para las FARC que sacaron un decreto para que no haya colados? claro claro porque todo el mundo todo el mundo va a querer que lo que lo trate como guerrillero ¿cuántos van a ser los desocupados los pobres los que no tienen en horizonte que digan no tráteme a mí como guerrillero ¿dónde juro? ¿sobre cuáles evangelios juro que yo soy guerrillero? me quiere tratar así millón ochocientos mil pesos de sueldo amnistía total dueño de una zona del país me van a dejar hacer narcotráfico me van a dejar hacer lo que me dé la gana yo soy guerrillero claro claro pues obviamente entonces ahora el tema va a ser impedir los colados en la guerrilla todo el mundo quiere ser guerrillero y a los niños les preguntarán ¿y usted qué quiere ser cuando grande mi hijo? pues yo guerrillero papá no, no diga eso guerrillero eso no ah uno le pregunta a los niños le pregunta cuando están pequeños ¿usted qué quiere ser mi hijo? yo quiero ser bombero no, bueno porque a eso lo roban ¿no? le roban las mangueras peligroso le roban las mangueras y así no se puede se le robaron la manguera en Gachanzipá hágame el favor no, no, no es lo último bueno entonces la pregunta que la gente se está haciendo es ¿dónde están en este momento estos criminales que estuvieron allá en Conejo? pues hay quienes dicen que están en el hotel son esta en Valledupar ¿no? pero por Dios además estaban haciendo pedagogía para la paz lo confirmó el gobierno pedagogía para las FARC sino que siguieron siguieron haciendo pedagogía para las FARC ahí se tiene razón claro oígame oígame William señor si el plebiscito fuera hoy hizo una encuesta a la W Radio ¿usted cómo votaría? ¿no o sí? por el no 46.6 por el sí 33.9 bueno está claro eso eso es lo que tiene a Juanpa desesperado y enloquecido porque sabe que si se va al plebiscito lo derrotamos con el no le va a ir peor que a Evo la única esperanza es que el plebiscito se caiga en la corte le va a ir peor que a Evo y que a la señora esta de la Argentina bueno yo no creo de ahí que formó esa coalición que él le llama gran pacto para la paz eso tiene un sentido y es para es para el plebiscito sin lugar a dudas para que todos sus políticos y congresistas trabajen en las regiones y usted vio y usted vio cuántos le asistieron a la reunión la encuesta a la que me refiero es de opinómetro opinómetro es el tiempo y la W de manera que son los encuestadores oficiales obvio del régimen esperemos esperemos que Jan Haas no se canse de hacer sus encuestas para que nos diga esto como va entonces yo hice un pequeño sondeo en mi cuenta de twitter en el que pregunte cree usted que los colombianos debemos salir a la calle a protestar contra el gobierno santos 96% por el sí 4% por el no con 395 votos resultado final doctor el regreso del péndulo hablemos de eso ya el péndulo se mueve en América Latina se mueve y se está moviendo y vamos a tener muchas sorpresas la gente ya se dio cuenta que estos tipos no entienden de nada que el foro de Sao Paulo eso es una eso es un engaño no pues es donde tienen a Venezuela claro donde tienen es que Bolivia Bolivia disfrutó las mieles de la bonanza petrolera entonces Evo Morales estuvo rico y repartió cosas entre otras a su amante ¿no? ¿cómo le parece? le dio contratos ¿por cuánto fue? bueno contratos enormes al amante suya y ya se le acabó la plata porque se acabó la bonanza petrolera ¿qué le dejó a Bolivia todo eso? nada nada y entonces la gente pudo salir a votar y votó y le dijo no usted no se queda aquí bueno ¿qué tal que lo hicieron en Venezuela? no pues el resultado sería bueno pues ya hicieron ya hicieron una encuesta que fueron las elecciones para la asamblea nacional 75% en favor de que se vaya este hombre se vaya cuanto antes ¿quién lo mantiene? lo mantiene Diosdado Cabello lo mantienen Fidel y Raúl Castro el cartel de los soles lo mantiene ahí exactamente eso es todo mejor dicho el narcoterrorismo bueno William señor sí diga no una cosita ahí como para que la gente se vaya preparando a un señor solarte que hace carreteras y vainas en este país ya le ya le están ya le clavaron ya le clavaron los ojos desde los desde las asustadurías y lo van a llamar a rendir cuentas y de qué manera ese no es un señor que hace carreteras la la empresa de ingeniería solarte es una de las grandes de Colombia le quiero contar que lo tienen en la mira las asustadurías bueno ¿por cuál carretera? ¿por qué? no tengo el dato así pero ahora les voy a dar más información más completa bueno William y una pregunta que los colombianos se hacen todos los días ¿por qué en este país donde todo es campo? en este país donde se tira una semilla y sale un fruto sale un árbol sale un arbusto ¿por qué este país importa comida? eso es lo que la gente no puede entender y la está importando a precios de oro es decir a precios de dólar en un minuto estaremos con el presidente de la sociedad de agricultores de colombia rafael mejía colombia importando alimentos ¿por qué? bueno ya veremos qué bueno doctor esa es la pregunta y les hablábamos al oído adiós ¿por qué?